¡Hola mis hermosos! Bienvenidos a otro nuevo video de este, tu canal, Super Channel. Y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Pero además también te invito a que actives la campana de notificaciones para los nuevos videos. ¡Ahora sí, comencemos! Los pasados días, Adamari López, junto con familiares y amigos, estuvieron visitando Europa, esto a través de un crucero. Y fue así como nos mostró a través de las redes sociales su cabina y equipaje. A continuación veremos aquí en el video. Mi cabina es la número 14, 1, 2, 3. Y les voy a mostrar dónde me estoy quedando estos días que estoy de crucero. Esta es la habitación. Les enseño de atrás para adelante. Decidimos agarrar una habitación que no tenga balcón porque como la mayoría del día está de día y no se hace de noche, pensábamos que para dormir a lo mejor la luz, aún tapando las cortinas, nos iba a molestar. Así que decidimos quedarnos en una cabina interna en donde no nos entra luz, pero estamos súper bien y súper cómodas. El cuarto tiene cuatro para cuatro personas, pero nosotros estamos usando una sola cama porque Alaya y yo dormimos juntitas y decidimos no usar los bunk beds. Arriba hace mucho frío, da el aire directo, sobre todo en el bunk bed que abrieron para ella y decidimos no usar. Hemos acomodado nuestra ropa en el espacio que hay. Aquí pusimos toda la ropa de Alaya que se va a estar poniendo durante los 12 días que vamos a estar en el crucero. Yo hice unas cuantas compritas, entonces tengo lo que compré aquí que no lo he sacado todavía. Y aquí la ropa que nos íbamos poniendo, esta es la de Alaya, con sus zapatos y las maletas aquí abajo. En este lado traté de organizar todo lo mejor posible dentro del espacio que teníamos. Puse la ropa mía, que está todita esta, con algunas cosas que voy a usar todavía que son de más frío y no las he sacado. Maletas que teníamos que quise guardar y pues algunas cosas de Alaya, con cosas que todavía tenemos en bolsas, porque son las cosas de frío y ocupan mucho espacio y no las quería sacar de lugar. Aquí tenemos donde guardo los cables del teléfono. Un teléfono que se puede comunicar entre los cuartos. Yo me traje un secador, aunque aquí hay uno. Yo soy maniática y me traje el mío propio, con los cepillos. En este lado pusimos, está el televisor, como pueden ver. Pusimos bultos porque el espacio tampoco es que es grandísimo. Hay una neverita que está aquí áspera. Yo voy a abrir yo la neverita primero. Aquí hay una neverita en donde tenemos agua y algunas cositas. Aquí tenemos la ropita que nos ponemos en las noches, las pijamas. Hay pijamas extra, hay moñitos de Alaya, medias, algunos trajes de baño, pero hace tanto frío que hemos decidido no bañarnos en ninguna piscina. Este es el área de la cama, como les decía. Bueno, aquí arriba esto lo bajan y se hace una cama y otra cama en el otro lado, pero no lo estamos utilizando porque el aire acondicionado está aquí y da directamente a ese espacio en donde uno se congela. Entonces, este edredón que había en esa cama de arriba, lo trajimos abajo para nosotros poder arroparnos más, porque hace bastante frío y el resto de las maletas las pusimos debajo de la cama para que se vea organizado el cuarto. Se me olvidó enseñarles el baño. El baño está aquí, miren. Este es el baño. Aquí tenemos nuestra ducha. Ahí están los artículos de baño para nosotros. Aquí está todo lo que tenemos también de las cositas que nos... Los cepillos y las cositas que usamos con las toallas. Aquí tenemos cremita, cosas de la carita. Les enseñé todo lo que era la habitación. Así podemos tener un espacio organizado y recogido y disfrutar de esta aventura de viaje en barco.